Yo quiero empezar por mencionar que es el Consejo Territorial de Planeación Distrital para que nos ubiquemos en lo que hacemos y también porque conceptuamos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. El Consejo Territorial es la máxima instancia de planeación de la Ciudad de Bogotá. El Consejo Territorial está integrado por 100 miembros, cada uno representante de organizaciones sociales, pero de la ciudad, no de una, sino de todas las organizaciones de la ciudad, de los diferentes sectores, el sector ambiental, el sector gremial. Tenemos representantes de todas las poblaciones también en el Consejo Territorial y estos 100 miembros que tienen la obligación de asumir una postura que sea la voz de la organización que representan, tienen también el compromiso con la ciudad de una manera gratuita de participar en rendir el concepto de Plan de Desarrollo Distrital, el concepto de Plan de Ordenamiento Territorial, pronunciarnos sobre todo lo que es la participación ciudadana en Bogotá y en el país, por supuesto, lo que tiene que ver también con presupuestos participativos, entre otras muchas funciones que además vienen desde la Constitución y desde la Ley 152 del 94, entre otras para no citar toda una serie de decretos de carácter distrital y normatividad que reglamenta nuestra actividad. Estas funciones del CTPD, que las hacemos de manera gratuita, como lo mencioné hace un momento, porque la gente cree que de pronto allí los consejeros llegan con un interés diferente, no, el interés definitivamente es servir y eso es lo que hacemos, nos pronunciamos entonces con la diversidad además que tenemos, allí tenemos la diversidad cultural, máxima expresión también de la ciudad, donde entre todas y todos buscamos consensuar en torno a lo que es el compromiso de rendir un concepto, como podría ser en este caso, que se aproxima y que ya lo hicimos con el Plan de Desarrollo, pero se aproxima también el concepto en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Y qué significa el Plan de Ordenamiento Territorial? Ah, sí, gracias. ¿Qué significa ordenar el territorio? ¿Y para quién se ordena el territorio? Yo creo que es la primera pregunta, la pregunta básica y la orientación también que nosotros quisiéramos darle a esta intervención. El territorio se ordena para los ocupantes, para quienes habitan el territorio, para los seres que habitan el territorio y en ese sentido encontramos unas definiciones de carácter técnico que podríamos decir que es el POD, el Plan de Ordenamiento Territorial, es un instrumento técnico que orienta la planificación y la gestión del territorio, que garantiza el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esa es una de las definiciones importantes, pero si nos pusiéramos a detallar efectivamente si esa definición técnica se adapta a las realidades de los ciudadanos y ciudadanas que ocupan el territorio, tendríamos muchísimas cosas que decir. La primera cosa que tendríamos que decir es si hay en este momento efectivamente la garantía de los derechos de los ciudadanos cuando hablamos de ordenamiento del territorio. ¿Cómo está cada uno de ustedes en cuanto a la garantía y efectividad de los derechos que como ser humano tiene en el territorio? Si es posible hablar hoy con lo que tenemos ya de ordenamiento territorial desde el año 2004 a la fecha, hablar efectivamente de la garantía del derecho a gozar de un ambiente sano. Y hay grandes cuestionamientos que surgen en torno a este tema. Cuestionamiento no solamente en cuanto a que no se cumple con la garantía en la efectividad de esos derechos, sino que además las inversiones que se dedican a temas tan especiales como la sostenibilidad ambiental es la mínima en un ejercicio de evaluación de lo que significaría mirar el ordenamiento del territorio, por ejemplo, alrededor del agua y hablando de sostenibilidad de la vida en temas de ordenamiento territorial. Tenemos aquí entonces también que es el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adaptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Estos son algunos de los componentes también de los cuales hablamos cuando estamos tratando el ordenamiento territorial. En cuanto a los fines del ordenamiento del territorio, tenemos que mejorar la calidad de vida de los habitantes y ese es el fin fundamental cuando hablamos de ordenar. Garantizar el acceso a oportunidades y servicios que ofrece el territorio. Y la pregunta, yo quiero que estas definiciones que de pronto nos introducen en un tema que es de carácter técnico, vayan siendo objeto por ustedes de examen en cuanto a la mirada, si se cumplen efectivamente o no y cuál es la evaluación que cada uno de ustedes como habitante de la ciudad puede hacerse en torno a estas definiciones. Garantizar el acceso a oportunidades y servicios que ofrece el territorio, utilizar razonablemente el suelo, ya que hay enormes cuestionamientos en torno al uso del suelo en la ciudad. Hay localidades, como por ejemplo la localidad de Teosequillo, que tiene mucho que decir sobre el uso del suelo en la ciudad, sobre la manera como ha crecido de una manera, de una forma desbordada y desordenada. Otro de los temas es velar por el patrimonio, por la preservación del patrimonio. Y hemos encontrado situaciones absolutamente serias en la ciudad donde esa identidad cultural es sacrificada para darle paso a construcciones que no tienen absolutamente ningún respeto por lo que significa el patrimonio y la identidad de un pueblo. Hay temas determinantes en lo que significa analizar qué ha pasado desde el 2004 a la fecha y hay temas que son, digamos, absolutamente especiales y trascendentes en el ordenamiento. ¿Qué ha pasado entonces en temas de movilidad? ¿Y qué pasó con los fines que tenía el plan de ordenamiento territorial con el decreto 190 del 2004? ¿Qué se ha cumplido en torno al tema? Y grandes inquietudes surgen entonces frente al tema de movilidad. El tema metro, por ejemplo, fue y sigue siendo hoy un tema que nos lleva a hablar de qué ha pasado con una forma, una modalidad de transporte masivo que a la fecha no tiene ninguna respuesta. Ya han pasado tres administraciones, hablando del tema metro, y esas tres administraciones, estoy solamente haciendo el recuento de lo que es 2004 a 2016, tres administraciones que han pasado, pero el tema metro quedó prácticamente y sigue en suspenso. La ciudad no ha podido contar con la satisfacción de una necesidad ciudadana, que es contar con una modalidad de transporte masivo que permita efectivamente hablar de calidad de vida en términos de movilidad. Otro aspecto importante tiene que ver con el tren de cercanías, ustedes saben en qué ha quedado esa discusión. La calidad en infraestructura, conocemos todos los problemas en cuanto a infraestructura, en cuanto a lo que es la oferta efectiva de malla vial, la calidad de la malla vial de la ciudad y todo lo que significa las inversiones que se han hecho, pero los resultados lamentables que tiene la ciudad el día de hoy, todo lo que significa también contar con la posibilidad de disminuir, que era uno de los temas también planteados en el decreto 190 y disminuir los tiempos de desplazamiento. Y hoy podríamos decir que cualquier persona que tiene un vehículo particular se demora 40 minutos aproximadamente, 50 minutos o más en su tiempo de desplazamiento, desde que sale de su casa hasta su lugar de trabajo o lugar donde desarrolla sus actividades, en comparación con las personas que carecen de vehículo y tienen que movilizarse 37 minutos más, adicionalmente a los 40 que he mencionado, para poder llegar a su sitio de trabajo. Es un tema que definitivamente no se ha atendido y que las necesidades de la ciudadanía siguen pendientes en lo que tiene que ver con la disminución de los tiempos de desplazamiento. Todo esto afecta sin duda, digamos, temas o aspectos colaterales como es el de productividad ligado a los tiempos de desplazamiento, que son determinantes también. Y la oferta de infraestructura bevial, como mencionaba hace un momento, que no tienen tampoco la respuesta oportuna que deberían tener. Ya lo había mencionado, entonces no me detendré en este. En temas ambientales, se ha planteado por varias administraciones y recuerdo particularmente la administración de Samuel Moreno, donde se hablaba efectivamente de la necesidad de ordenar el territorio con enfoque de cuencas. No lo hemos hecho hasta el día de hoy. Grandes inversiones se hicieron en torno al tema, grandes capacitaciones y convocatorias a la ciudadanía para hablar del tema, pero cuando llega el momento de las decisiones, no se hace. O sea, que aquí hay varias personas que veo en ese momento que han estado participando conmigo, incluso en esas capacitaciones dictadas por la Secretaría de Ambiente, convocadas por la Secretaría de Ambiente, inversiones grandes, como capacitaciones por más de un millón de pesos por persona, que se quedan, pues nos quedamos con el conocimiento, pero no con la posibilidad de hacer las intervenciones que se requieren en torno al ordenamiento del territorio con ese enfoque de cuencas que es determinante para la solución de muchísimos problemas. Entre ellos, mirar cómo se ordena el territorio alrededor del agua. Y ese también fue un tema de la administración pasada, pero que, ustedes saben, quedó también en el stand-by. El de la contaminación auditiva, problema conocido por todos, el deterioro de la estructura ecológica principal. Y hoy, con mayor razón, este es un tema que nos preocupa absolutamente a todos en lo que tiene que ver, y voy a mencionar un tema que es difícil, pero que definitivamente genera divisiones y posiciones, pero el de la Reserva de Anderjamín, no me voy a meter en él todavía, porque pues yo aspiro que lo que ya tenemos hoy se respete. Otro tema importante, no es clara la manera como se adoptan y formulen, tampoco es clara la participación pública, privada ni social, y aquí viene un tema que es de discusión también, que ha tocado a muchos ciudadanos y ciudadanas, particularmente lo que tiene que ver con la intervención de las APPs, de las alianzas público-privadas, donde definitivamente la ley que las permite, que las regula, sencillamente genera también una situación de desventaja para la ciudadanía, porque la ciudadanía no interviene durante el proceso, solamente conoce el proceso, después de que el negocio prácticamente está consolidado. Pero la ciudadanía no hace parte desde el momento en que se formula hasta el momento en que se toma la decisión y solamente recibe las decisiones, pero no participa, no participa y tiene entonces que someterse a un tema que es absolutamente injusto y que genera todas las problemáticas que ya mencioné. Ese me parece que es un tema absolutamente necesario revisar, pero tengo también claro que depende de la ley de las APPs. Y la ley de las APPs fue hecha justamente para permitir que el capital privado entrara también a tomar decisiones en lo público. Se cuestiona también el impacto que su implementación genera en términos de equidad y beneficio social. Hay una discusión, por lo menos en este momento, lo que tiene que ver con la APP del Campín y las intervenciones que se van a hacer allí donde la ciudadanía no ha tenido la posibilidad de intervenir de una manera abierta, clara, precisa, ordenada, en protección y en defensa de sus intereses. Este es un tema que sin duda afecta la equidad social, la equidad, y hay una situación, afecta uno de los fines justamente que mencionábamos hace un momento y por eso los colocaba, que es una de las finalidades del ordenamiento territorial, que es buscar la equidad y la justicia social. Y aquí no la encontramos con la implementación de este tipo de modalidades, las operaciones estratégicas. En lo institucional, analizando lo que ha sido el plan de ordenamiento territorial de las tres administraciones anteriores, hay una situación importante a resaltar y es que se presentan los planes de desarrollo y los planes de desarrollo terminan siendo quienes imponen la manera como se hacen las cosas frente al ordenamiento territorial y el ordenamiento territorial está por encima de los planes de desarrollo. Ese es un hecho absolutamente importante y trascendente en el ordenamiento territorial, porque si bien se trabaja para hablar de un modelo de ordenamiento, se establece entonces que se revisa cada tres periodos constitucionales de los alcaldes desde que empezamos a hablar de un periodo constitucional de cuatro años y nos encontramos entonces que los planes de desarrollo no se someten o no se articulan mejor a lo que son los lineamientos del ordenamiento territorial preestablecido con un modelo de planeación se supone de corto, mediano y largo plazo. Llega cada administración e impone su forma de ver el ordenamiento y los intereses también que tiene esa administración en cuanto al ordenamiento y entonces se desconoce algo que debía primar aquí que es que el ordenamiento está primero y ese ordenamiento tiene unos determinantes ambiental determinantes, perdón, que se convierten en los lineamientos para el ordenamiento pero se desconocen en cada administración o sea, no hay esa articulación que es importante y también encontramos analizando los tres planes de desarrollo que cada sector de la administración dentro de cada periodo tiene una mirada totalmente desarticulada con quienes tenían que ser, digamos, copartícipes de la administración en el gobierno y en la implementación de los planes. Hay un total desajuste en eso y la mirada sectorial, la mirada absolutamente sola no permite que se dé un impacto justamente cuando se hacen inversiones, cuando se ejecutan los planes de una manera parcial y no dirigida exactamente a la consecución de un resultado. Es un tema importante para examinar y es casi que el hilo conductor infortunado de lo que es el tema de ordenamiento en la ciudad con una mirada absolutamente sesgada donde las ejecuciones no se hacen mirando un objetivo claro y determinado sino sencillamente cómo en algunos casos se cumple con las metas pero no se cumple con el objetivo grande el objetivo general. Las debilidades las podemos resumir entonces lo que las afectaciones en el tema de sostenibilidad ambiental el tema de ruralidad y es importantísimo en materia de ruralidad hay un desconocimiento también de una realidad y es que Bogotá es 75% rural y si vamos a mirar los temas de ruralidad encontramos que en lo que tiene que ver con equipamientos urbanos por ejemplo en movilidad en vías de acceso lo que tiene que ver con el derecho que tienen estos ciudadanos que habitan el territorio en zonas tan lejanas del centro de la ciudad no tienen la posibilidad de acceder a las ventajas tecnológicas que hoy tenemos en el centro en la urbe en la parte urbana entonces hay grandes cuestionamientos en materia de ruralidad y gobernabilidad por supuesto el desarrollo de las centralidades que no me voy a detener porque ya lo mencionaba la persona que me antecedió en el uso de la palabra lo de las operaciones estratégicas de la cual hablamos y grandes debilidades en los instrumentos de planificación una proliferación de instrumentos de planificación que lejos de servir y lejos de permitir efectivamente ordenar el territorio de una manera fácil lo que ha hecho es obstaculizar e impedir que efectivamente se dé la proliferación de normas y la contradicción entre normas de los diferentes niveles de carácter nacional y distrital impide efectivamente que tengamos entonces un territorio ordenado que efectivamente cumpla con los fines que dice la norma más no lo que se hace en la práctica Música